El túnel, sí, lo vi el 9 de julio, casi me quita la sonrisa, lo vi el 9 de julio de este año, la verdad que bueno, se dieron una serie de circunstancias, estaba entrenando, estaba estudiando, estaba haciendo prácticas en un estudio y estaba trabajando y bueno, pues iba en moto por Madrid porque al final si no era imposible aparcar, no llegaba a ningún sitio y un poco por eso que hablamos, de devolverle a la sociedad todo lo que ha dado por ti, yendo a charlas, yendo a eventos, intentas cumplir con todo el mundo y perdí el control, iba yendo a trabajar, iba despistado, la verdad que no sabía ya ni dónde iba yo creo, iba pensando en otras cosas, perdí el control de la moto, me caí con la mala suerte de que aunque no iba muy rápido, la moto me cayó encima y bueno, no llegué a ver el túnel porque no perdí el conocimiento, pero pensé que no lo contaba, casi casi hace las cosas por rutina y te olvidas de decirle te quiero a tu madre, a tu padre, te olvidas de salir a veces con los amigos, no, ya quedaremos, no te preocupes, la semana que viene y vas alargando, ahí en la carretera de Zaragoza se quedó, vamos, yo creo que muchas cosas.